En la Universidad Autónoma de Chiapas han cesado a 81 docentes y administrativos por acoso. Al dar a conocer estas cifras, funcionarias de la UNACH anunciaron que se suman al paro nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer. También nos queremos unir como universidad, como comunidad universitaria, a este paro nacional convocado para el 9 de marzo, que busca justamente visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres, tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. El paro de labores, en este caso estudiantil y laboral, busca visibilizar la importancia en los distintos sectores de la vida pública y su impacto en la sociedad. Con la presencia de funcionarias como las doctoras Patricia Yanet de los Santos Chandomí y Liliana Villato Gil, dieron a conocer un programa de actividades para reflexionar en torno al papel de la mujer. Como parte también de estas luchas, estos desafíos que tenemos todavía las mujeres y las niñas en esta sociedad, de desigualdad, de opresión, esta reflexión, este llamado a la conciencia del 8 de marzo, nos permite justamente desplegar todas estas actividades. Porque es ardua la labor, se acompaña de estos cambios profundos que ya mis compañeras mencionaron, de la normatividad, pero también se refiere a esta posibilidad de transformación cultural. La doctora Liliana Villato fue contundente al señalar que para lograr igualdad, es necesario el cambio social al que se deben sumar los hombres. No solamente es un asunto de mujeres, es un asunto de hombres, de mujeres, de cambio estructural, de cambio sistémico y para ello también les pedimos a ustedes como hombres que se sumen a esta transformación. El paro de labores en la UNACH, al igual que en todo México, será el 9 de marzo y en un comunicado se hizo el llamado a los hombres unachenses a asumir las labores ante la ausencia de las mujeres universitarias para el sostenimiento de las actividades y el funcionamiento de la universidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas